La segunda lección del curso de cristianismo El método en cristología es ya doctrina, es decir, que la forma como lo decimos y como estructuramos el curso es ya una forma de enseñar. No crean, por tanto, que lo que vamos a decir hoy y algún otro día de paso sea la jaula en la cual vamos a colocar el pajarillo después. Ya es pajarillo lo que estamos diciendo, no hay jaula. El método. Hablar de cristología es hablar de Cristo, la ciencia de Cristo, el saber nuestro sobre Cristo, Cristo es el objeto. Y hablar de cristología a la vez es hablar de teología, puesto que Cristo es el Hijo de Dios. Seguramente muchos de ustedes están esperando, y a lo mejor ya se han sobresaltado al ver el programa, están esperando que empecemos hablando de Dios. Si es un curso sobre cristianismo, yo acudo a Maldonado para que me expliquen quién es Dios. Bueno, si alguno viene así de brutal, ya se puede marchar, porque no le van a explicar quién es Dios. El que se lo explique le toma el pelo. Nadie sabe quién es Dios. A Dios nadie le ha visto nunca. Dios es nuestra vida, y le tenemos dentro, y esto que tenemos dentro no se explica ni se dice. Dios se vive, y se vive además festivamente y alegremente. Así que no, no viene nadie aquí, espero a que le expliquen quién es Dios, absolutamente. En segundo lugar, si alguno se llevara esta sorpresa, fíjate, todo este año, todo este año no hay nada de Dios. Y yo venía aquí para que me hablen de Cristo, y todo este año es el hombre. Entonces se llama antropología vulgar y corriente, hombre. Pues no, este es el método. Cuando se habla de cristología, y en general cuando se habla de teología, hay dos métodos inversos. Uno es el método de bajar de Dios hasta el hombre. Es decir, una escalada al revés, poner el gancho en Dios y descolgarse de Dios hasta el hombre. Este es el método que ha seguido la escolástica durante siglos, prácticamente hasta hoy. Solamente que la escolástica que funcionaba, funcionaba en un momento en que Dios era el centro de la vida y el hombre era un colgado de Dios. Esto funcionaba, sin embargo está mal, porque este que baja descolgándose por el gancho opuesto, el gancho no está puesto en ningún sitio. De Dios no se puede enganchar nada. Por tanto, lo más probable es que el que baja de Dios al hombre, a mitad de camino se descalabre y llegue roto. En cambio, hay el otro método inverso al primero, ya he dicho que son inversos los dos, que es el de la escalada, del hombre hacia Dios. Y ese es el método no antiescolástico, sino cristiano. Es aquí la cristología de que queremos hablar. Fíjense que el hombre en las religiones, lo veremos en la tercera lección dentro de quince días, el hombre en las religiones de la tierra y de la historia, normalmente ha intentado buscar a Dios desde Dios. Meterse en Dios, de golpe, volar y meterse en Dios. Este es el problema de la mayoría de ateos de hoy. Buscan a Dios y no le encuentran, naturalmente, ni nosotros tampoco. O sí. No, no le encuentran. Y digo que ese es el método cristiano. San Juan, carta primera. ¿Ven cómo estamos en cristología? San Juan, carta primera. A Dios nadie le ha visto nunca. Esto es revelado. Es decir, que lo contrario es herético. A Dios nadie le ha visto nunca. Y está el mundo lleno de gente que ha visto a Dios. Bueno, han visto a Dios, han visto un mamarrachín, pero a Dios no lo han visto. Doctrina revelada de San Juan. Y San Juan es discípulo directo de Cristo, y esto a su lado unos años. A Dios nadie le ha visto nunca. Fíjense cómo barre todas las teologías anteriores. Está lleno el mundo de evidentes de Dios. Tendremos que explicarlo. Lo veremos, por ejemplo, el caso de Moisés en la zarza. Están ustedes pensando, pero Moisés no vio a Dios. Pero Abraham, debajo de la encina de Mambré, no vio a Dios. ¿Cómo que estás diciendo que nadie ha visto a Dios? Ah, pues, escríbanle ustedes a San Juan, en Éfeso. A ver si les explica. A Dios nadie le ha visto nunca. Y es poseedor de la revelación, San Juan. Y además explica. Ahora viene el método. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Es decir, ¿cómo se conoce a Dios? Amando al hermano. Del hombre hacia Dios. El camino cristiano. De Dios al hombre no hay camino. Se revienta uno en la caída. Del hombre a Dios hay camino y cristiano. Bueno, pero San Juan, no se puede opinar sobre San Juan. No es que lo sabía todo el San Juanito. Bueno, pues, opinemos sobre San Juan y veamos dónde bebió la información. Y dice Cristo. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Tú ignoras al hombre, ignoras a Dios. Tú conoces y amas al hombre. Conoces y amas a Dios. ¿Cuál es el camino? ¿De Dios al hombre o del hombre a Dios? Cristo jamás dijo, el que ama a Dios, empezar por Dios, conoce a Dios, luego ha de ser cariñoso con sus hermanos. Eso no existe en el Evangelio. Sino que lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Y San Mateo capítulo 25 puso el juicio final, terrible juicio final, terrible, por culpa de los judíos. No existe el juicio final. No es cristiano el juicio final. Es pre-cristiano el juicio final. Pero San Mateo, que era judío, y que escribía para una iglesia judaica de mitad del siglo I, 30 años después de Cristo, quizá 40. San Mateo, como los judíos cristianos, es decir, los convertidos del judaísmo al cristianismo, le acosaban constantemente a San Mateo, diciéndole, bueno, ¿cómo será el final de todo? Como ahora, como ahora, pero no viene un apocalipsis, no viene un estertor del mundo, no se hunde todo, y la gente va alocada. Cuando Cristo dice, no os preocupéis, no os preocupéis, si yo ni lo sé siquiera. Bueno, San Mateo ha acosado por sus judíos, ya convertidos, un poco como nosotros, que somos convertidos de todos, ¿verdad? O de judaísmo, o de paganismo, o de hispanidad, somos convertidos. La acosaban desde su mentalidad judaica. ¿Cómo será ahora en el cristianismo el juicio final? Sí, claro, San Mateo se hacía el tonto. Pero al final, ya cansado de ellos, al final de su evangelio, capítulo 25, dice, mira, me molestáis tanto, os voy a contar cómo será el juicio final. ¡Hala! Venga, tomar nota a todos. Fijaros bien que es el juicio final. Para un judío, mentalidad judía la que escucha, para un judío el juicio final es el lugar donde no hay truco. Aquí en la vida puedes darle el pego al socialismo, al comunismo, al PP. Aquí puedes. Pero el juicio final, no. Hay papas con Dios. Y lo que eres, es. Y lo que no eres, no es. Bueno, Mateo, pues acosado por los judíos, os voy a contar el juicio final. ¿Queréis que lo vais a tener? Eso está muy bien. Para los tozudos está muy bien. ¿Tú quieres que Dios tenga tres cabezas? Pues las tiene, hombre. Ya está, no hablemos más. ¿Queréis juicio final? Lo vais a tener. Y cuando los tiene escuchando ya, al final, al final, Mateo, nos va a contar el juicio final. En aquel día, vendrá el Hijo del Hombre. Ya los ha maldado. De golpe. Es así como se hace. ¡Pras! Cegar todas las cabezas. La campana de huesca suena bien, en este caso. Todas las cabezas cegadas. Mira, vendrá el Hijo del Hombre. Los judíos esperan que el juicio final es el día de Dios. Vendrá Dios y juzgará. Y Mateo dice, vendrá el Hijo del Hombre. O sea, el hombre. El hombre ideal. El hombre de talla total y perfecta. Tú te pondrás al lado y dirás, me quedo pequeño. Pues lo siento, hijo. Al lugar de los pequeños, que son muchos. Te colocas al lado de un hombre. Tú como hombre, pues doy más o menos la talla. Estoy azul. Pues pasa. Fíjate. Ya, qué sorpresa. La medida es el hombre, no Dios. Los judíos esperaban a Dios para juzgar. Pero Mateo dice, vendrá el Hijo del Hombre. Ya los tenía así, tiesos todos. Espera lo que se espera ahora. Bueno, bien. Y como lo queréis, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es la medida de todo hombre, el que da la medida pasa y vive para siempre, y el que no da la medida no pasa y no vive para siempre. Uso texto judaico. No se asusten. Si no me acaban de entender, ya me entenderán más adelante. No es defecto de ustedes, sino de expresión del profesor. Pero así todo hay que expresarse.